Un feliz miércoles, que alegría, otro día que nos regala el Señor, que podemos respirar, que podemos abrazar, que podemos sentir que Dios está de nuestra parte. Porque como digamos, así será. Así que vamos a hablar bien de los demás, vamos a hablar palabras de bendición y sólo bendición, no maldición. Esta semana nos hemos propuesto hablar bien, porque recordemos que recordamos al Señor Jesucristo, aquel que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Pero algo que a Él le gusta que nosotros hagamos, es que lo imitemos a Él, en su amor y en su bondad. Eficios 4.29 dice, Así que vamos a traer una buena melodía a nuestros oídos, a través de las palabras, a través de darle a las personas una palabra de aliento, de fortaleza. Oye, estás linda. Oye, lo estás haciendo muy bien. Oye, todo va a estar bien. Y esas palabras reconfortan y animan y levantan. Así que vamos a levantarnos este día en el poder del Espíritu Santo de Dios, recordando que como decimos, es. Así que te invito para que oremos ahí donde estés. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por darnos una boca para hablar, para declarar, para confesar. Y hoy te entregamos nuestra boca para que pongas un carbón encendido en nuestros labios, para no pecar contra ti ni contra los oyentes. Ayúdanos para que podamos tener buenas palabras que salgan de nuestra boca para la buena edificación de todos los que nos oyen, especialmente los niños en casa, la familia, los más cercanos que saben. Ayúdanos a dar buenas palabras. Espíritu de Dios, sopla tu aliento, tu poder, tu gracia y tu favor. Y yo hoy en este día te bendigo y declaro que el Espíritu de Dios sopla aliento de vida sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus bienes, sobre tus negocios, sobre todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Y eres una familia de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande.